Estamos en un planeta Donde hay petardos, petardos Que viva María, que me lío petardos Que viva María, que me lío petardos ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué te sientes como si estuvieras En la galaxia, en la galaxia ¿Por qué te sientes como si estuvieras? 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 En un petardo se puede hacer muchas cosas Sí, se puede hacer tantas cosas Se pueden hacer Lo que interesa Para nosotros Que somos robos Con hambre de hembras Sí, tenemos ganas de hembras Cada uno Piensa en alguien Piensa en alguien ¿Para qué? ¿Para qué se piensa? Si hay que pensar Hay que pensar en una mujer Yo, yo, yo a mí me gustan Me gustan Esas gitanicas Esas gitanicas Con piel de caramelo Con piel de caramelo Hay que pensar en una mujer Un sueño de una Que me deja soñar Por besar su boca Hay una Hay una Que me deja pensar Que me deja pensar Besar sus labios Besar sus labios Su boca Su boca Esa es la que me gusta Su boca Esta gitana Esta gitana Tiene una rumba Una rumba Tarumba Sí Tiene una rumba Tarumba Y yo Sí, yo también Yo también Yo también Tengo una Una rumba Una rumba Flamenca Una rumba Un flamenco Un flamenquito Sí Yo también Yo también Me gusta Me gusta Me gusta Su figura Me gusta Su figura Menuda Chichi Tiene en sus Pienas Y vaya a ser Y vaya a ser Y vaya a ser Sí que Parece Parece una muñequita Cuando ando Cuando ando Cuando ando Cuando ando Parece una muñequita Con una Con una Con una figura Con una figura Con una figura Perfecto La tiene perfecto Sueño Sueño De tocarle De tocarle Lo que sea Las manecitas El pecho Y lo que venga Esta mujer Esta mujer Es una sensación Una sensación Sexual En mi cabeza Que me deja soñar Y sueño De su cuerpo Sueño De su cuerpo Sí La quiero Vezcachi La quiero Vezcachi Solo Con ropa Íntida Íntima Sí Esta Esta Gitana Esta Gitana Sí Esta Gitana Es tan Guapísima Es tan Guapísima Que me pongo Nervioso Me pongo Nervioso Si no La veo Si no La veo Si no La veo Me pongo Muy Nervioso 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 Por no Verla Por no Verla Sí Esta Esta mujer Esta Mujer Esta Gitana Con piel De caramelo Me gusta Me gusta Comer con ella Comer Con ella Y También Y también Cigarrito Y lo mejor Es todo Lo mejor De todo Es Fumarse Un petardo Fumarse Un petardo Y caer Desnudos En la cama Sí Sí ¿Y por qué No? ¿Y por qué No? Sí Estoy Enamorado Estoy Enamorado De una Mujer Con piel De caramelo Con piel De caramelo Esta mujer Es tan guapa Es tan guapa Y tiene la piel Tiene la piel De caramelo De caramelo Esta mujer Es canela Esta mujer Es gitánica Es una gitánica Es una gitánica Que me gusta Con piel De caramelo Adiós 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 Uli Wupituna Uli Wupituna 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 Uli Wupituna Wupituna Uli Wupituna 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 Olé, 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 olé Adiós, adiós, adiós Altyazı M.K.